bueno volvimos y como estamos contando un poco ya tenemos conectada a sofía porque estamos conectado con vamos a hablar de los churros del campeón la churrería está muy famosa de funes y la tenemos a ella para que nos cuente cómo fue este crecimiento esta bomba esta noticia así que le damos la bienvenida a sofía cómo va hola qué tal cómo estás y me todo bien cómo va un gusto hablar con vos gracias igualmente todo bien bueno arranca contándonos desde ese día clavemente que que pidieron los churros bueno desde ese día cambió todo la verdad es que fue una explosión tanto para el negocio como para la marca como para todos sinceramente a los tres días que se ha llegado un fin de semana porque esto pasó antes de un feriado tuvimos que salir a buscar más gente para trabajar de diferentes siete puntos como por ejemplo una persona que conteste el celular y otra persona que conteste el celular desde una computadora de los mensajes a tener una persona que se especializa en instagram contratar a un grupo entero que se especializa en comunicar en instagram en un montón de ámbitos diferentes bueno con mi esposo salimos a aprender un poco contratamos una empresa de coaching que nos ayudó un montón porque de golpe pasamos de ser un trabajo de 234 a lo sumo día de frío o feriado hacer un montón de personas y yo me pongo a contar todas las personas que trabajaron durante esos tres meses fueron 25 entre diferentes momentos no todas juntas un día así un día para un evento que van 100.000 personas trabajamos 25 personas juntas en un putrack no sé la verdad es que feliz porque fue un crecimiento desde muchísimos ámbitos en lo personal también en tres meses la verdad es que tuve que aprender a ser una persona que no sé si estaba preparada para hacer bueno qué lindo se dieron cuenta en el momento a donde a dónde iban a parar el pedido o fue cuando llegó el repartidor fue cuando llegó el repartidor nosotros sabíamos el número de lote porque nosotros ya le mandábamos anteriormente pero nunca nos había hecho el pedido siempre le mandábamos de una manera de regalo a veces podíamos pasar nos la autorizaban pasar pero nunca los recibían no los recibían ellos siempre los recibía o el papá o el papá de ella o algún hermano pero no ellos esta vez fue diferente porque hicieron el pedido lo recibió ella después lo agradeció por un mensaje a ver como que fue todo muy diferente por algo fue por algo juan pi el nombre del repartidor emocionadísimo sí 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 a él también le cambió la vida un montón por suerte pudo volver a cumplir sus sueños a él está entrenando todos los días trabaja los fines de semana con nosotros y los feriados si no me equivoco en la semana que viene o la otra tiene una prueba en todo y cruz a todos nos cambió bueno su instagram claramente está creciendo tienen un montón de seguidores la somos los churros de campeón la churrería de fun en 16 mil seguidores hace un ratito justo me mandaron a las chicas de en un grupo con la agencia de marketing y me manda eso que no lo podemos creer pasamos de dos días que teníamos 14 100 hasta llegar a los 16 y me dice no llama por teléfono a alguien y seguí haciendo llorar te lo pido por favor me dice bueno bueno tenían un local ustedes y hace poco inauguraron uno nuevo cerca de que ya tenían exacto nosotros de que teníamos no podíamos tener cafetería por diferentes burocracias entonces tuvimos que salir a buscar un local donde podamos tener cafetería sin estar contaminados del olor a los churros básicamente lamentablemente por más que uno quiera y tengas tracciones y demás es muy difícil que nos llegue al salón el olor entonces oa los otros productos siempre incorporamos algo que no sea frito terminaba con un dejo de olor o sabor a churros a que estaba comiendo un budín y tenía gusto a un churro entonces por eso es que decidimos abrir otro local donde podamos tener cafetería donde uno se siente y sea como estar en cualquier o no porque no es una cualquier no pero estar en una cafetería poder comer churros y todo pero no estar invadido de olor así que bueno en esta nueva cafetería que quedan dos cuadras nomás de la churre tenemos pastelería para nuestra planificación facturas de no son facturas comunes de cualquier panadería sino son facturas de estas nuevas que vienen bueno no me sale porque no lo hacemos nosotros lo hace una pastelería que es la net acá en rosario y bueno también tenemos churros no tenemos todos los productos que tenemos en la churrería por eso es que siempre que viene acá o nos quiere comprar por docena porque vendemos un híbrido decimos que vayan hasta la churre que queda acá nomás y que bueno pueden ahí comprar todas las otras cosas que vendemos además de churros y otros rellenos porque acá tenemos solo tres rellenos por ahora la idea es poner más y otros sabores que no haya en el otro local pero bueno la idea es diferenciar acá es para que vengas a consumir o si querés llevarte dos o tres churros pero dos cenas no vendemos claro bueno está buenísimo para la gente pase vea y pruebe tenga un lugar para conocerlo bueno y no solamente eso sino que también se van a ir para el exterior ya hay propuestas y cuando explotó todo esto tuvimos muchas propuestas en base a eso pero la verdad es que siempre eran personas muy interesadas a ver compro la marca pero yo no voy a trabajar o quiero invertir pero vos tenés que venir con el local montarlo y dejármelo para que yo trabaje viajar cada un tiempo siempre encontrábamos ese tipo de personas y la verdad es que nosotros sabemos que la churrería necesita un alma ya necesita una persona que esté ahí lo de todo una vez que arranca y se forma la pelota es más fácil de mantener no quita que nosotros dos o tres veces a la semana tenemos que estar saliendo a pagar un incendio pero es muy diferente yo tengo que a tres cuadras si yo no puedo hacerme cargo de un local en el exterior montarlo y dejárselo a una persona para que yo tenga que salir a pagar un juego tres veces a la semana no voy a poder entonces nosotros siempre es como que buscábamos a alguien que realmente necesite el trabajo quiera el local y quiera trabajarlo no se dice que vas a trabajar toda la vida vas a trabajar un tiempo hasta que lo formes hasta que entiendas todas las manias que puedas dárselas a transportársela a otra persona y ahora apareció hace poquito tiempo apareció es una persona que realmente quiere irse tiene toda la voluntad de trabajo y bueno él tiene sueños por cumplir en eeuu entonces como que le viene un poco un poco es el anillo al dedo de las dos partes bueno así que pronto me van a acercar los churros a messi básicamente muy pronto es una locura para mí decirlo porque la verdad hasta hace dos semanas desde un sueño solamente pero ayer ya estaba buscando locales en miami para que te des una idea por internet o sea no lo puedo creer todavía una locura me imagino imagino para para vos para tu compañero tu familia ni hablar ni hablar la verdad que sí es una locura una locura hermosa como yo siempre digo la verdad que vivo soñando todavía no sé si es porque no logro dormir a la noche entonces como que vivo soñando todo el día o por qué, pero es hermoso. Todo lo que vivimos de hermoso es agotador, no vamos a decir que no, es muchas veces pelear contra la burocracia argentina constante, pero así todo yo no me... porque todo el mundo me dice, bueno, te vas. No, yo no me voy. Yo me quedo acá, este lugar es el que él inició y es el que tiene que existir como base siempre. Hoy me quedo acá. En un año probablemente me siga quedando acá, no me voy a poder despegar muy fácilmente, me costó un montón poder salir de adentro de la cocina estos tres meses que pasaron. De hecho, yo estoy en el nuevo local y si pasa algo o explota algo allá, se va mi marido porque sabe que si yo voy, me meto dentro de la cocina y no salgo hasta que no termine la jornada, porque para mí la churra es algo muy propio, muy de adentro, muy carnal, entonces como que me mata cuando algo falla o... No sé, la otra vez cuando hay una nota, por ejemplo, vos me decís, hola, ¿qué tal? Te pedí una docena de churros, seis me vinieron relleno y seis me vinieron sin relleno o estaban llenos hasta la mitad o estaban duros o estaban muy blandos o lo que fuese que te pasó con esa docena de churros, yo te la voy a reconocer, te la voy a cambiar, te voy a devolver la plata, o sea, eso lo vas a decidir vos. No te gustó el churro, te voy a devolver la plata. Estaba mal relleno, te devuelvo la plata o te doy el churro, no sé. Es como que siempre voy preciendo tanto mi producto porque sé realmente que es exquisito por donde lo mire, que si tenemos una falla desde el local, lo reconocemos al 100%. Me imagino. Los pedidos funcionan, claramente es algo comestible, no se puede hacer mucho, pero si no me imagino que todo el mundo te llamaría, hasta yo incluso te llamo y te pido churros. Bueno, antes de ayer contaban una nota, una persona que me sorprendió un montón, apenas pasó la primera vez, me llamó una señora del Chaco para decirme que ella quería comer los churros pero que era muy grande y no podía viajar. Entonces, ella me iba a pasar la dirección y yo tenía que pasarle el total de lo que a mí me salía. Hacer el producto, ponerlo en una caja, llevarlo a un correo y del correo pagar eso y que ella lo reciba. Ella me transfería el dinero de todo eso. Yo le dije que no, señora. Cuando fui al correo y pregunté los días que tardaba en poder llegar, yo no puedo venderle eso. No, no, no. No tengo posibilidad. O sea, lo que le va a llegar va a ser realmente incomible. Y por más que vos adelante tú yo tengas algo que comió él, no lo vas a comer y no tiene sentido que yo te cobre. Tampoco lo puedo regalar porque es mi tiempo. Entonces, fue como que se me hizo imposible poder complacer a esa señora. Pero así como esa señora, tengo un montón. Hay un montón de personas que me dicen hola, ¿qué tal? Yo le escribo cartas a Dios y me gustaría que se las haga llegar. O la otra es una señora que me dice yo tengo una estampita que me gustaría. Y así un montón. Y una locura. Bueno, en todo el mundo. Bueno, me encanta. Ojalá que algún día los probemos también. Y también nada. Me imagino. También veo muchas... Te están haciendo notas por todos lados. Esta semana no das abasto ya. Terrible. Terrible, terrible. La verdad que sí. Estamos felices igual. Yo no le... Me llaman de donde me llamen yo los atiendo igual. Porque primero para mí es propaganda y me sirve. Y segundo, me siento muy cómoda, muy cuidada, muy querida por esta situación. Entonces como... Para mí por lo menos es de lindo. Bueno, muchísimas gracias Sofi. Todos los éxitos en lo que se viene. Porque claramente donde me hice una oportunidad la agarraste y le diste para adelante. Y va a seguir siendo así. Y va a seguir. Sin dudarlo. Así que bueno, un beso enorme. Gracias. Bueno, creo que vamos a ir a una pequeña tanda y ya hablamos con más de la segunda mañana. Gracias. Gracias.